Aunque me pase la vida llorando, tan solo llorando no vuelvo contigo Aunque se acaben mis noches de luna y viva entre brumas no vuelvo contigo Aunque regrese pidiéndome olvido por todo el martirio que diste a mi vida Aunque me digas que ha sido el destino quien tuvo la culpa no vuelvo contigo ¿Para qué quiero volver a tu lado? Si estando contigo mi vida no es vida Si sé que nunca seremos felices aunque tú me quieres, aunque yo te quiero Por eso quiero que entiendas mi canto contigo no vuelvo, no vuelvo contigo Aunque yo sé que tú sufres mi vida igual que yo sufro no vuelvo contigo Para qué quiero volver a tu lado Si estando contigo mi vida no es vida Si sé que nunca seremos felices aunque tú me quieres, aunque yo te quiero Por eso quiero que entiendas mi canto contigo no vuelvo, no vuelvo contigo Aunque yo sé que tú sufres mi vida igual que yo sufro no vuelvo contigo Gracias por ver el video